La planificación familiar se refiere habitualmente al conjunto de prácticas que pueden ser utilizadas por una mujer, un hombre o una pareja de potenciales progenitores orientadas básicamente al control de la reproducción mediante el uso de métodos anticonceptivos en la práctica de relaciones sexuales. El control o planificación familiar puede tener como objetivo engendrar o no descendientes y en su caso decidir sobre el número de hijos, el momento y las circunstancias sociales, económicas y personales en las que se desea tenerlos. También se incluye dentro de la planificación familiar la educación de la sexualidad, la prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, el asesoramiento antes de la fecundación, durante el embarazo y el parto, así como el tratamiento de la infertilidad mediante técnicas de reproducción asistida como la fecundación in vitro. ¿Sabes cuáles son los métodos de planificación familiar? ¿Sabes cuál es la importancia de estos métodos? Los métodos anticonceptivos son prevenir un embarazo a temprana edad porque evitar enfermedades de transmisión sexual y el condón para prevenir embarazos no deseados. Hay muchos, existen como el condón, las pastillas anticonceptivas, inyecciones, espermicidas, entre otros. Bueno, yo creo que más la importancia de usarlos es que no regalan un cierto momento muy jóvenes o así. Entre ellos pues están los condones, las pastillas anticonceptivas, más que nada pues la responsabilidad. Pues están las pastillas, los condones y pues ya no sé qué otro. Por ejemplo, el más común que es el condón, las pastillas de emergencia, pues para prevenir embarazos o para prevenir enfermedades de transmisión sexual. El condón, el DIU, las pastillas anticonceptivas y todo eso. Son para no, en parte para no reproblar México porque está como muy encima de su población entonces. Y aparte también para las transmisiones sexuales, pero eso solamente es con el condón porque el DIU ni las pastillas el siguiente día pervienen en eso. Para prevenir no tener hijos, pues deberías usar un método anticonceptivo o usar un condón o algo así, porque ahorita las familias de México están muy mal y no se encuentran en condiciones, bueno, se encuentran en condiciones deplorables para tener más hijos. El condón, el DIU, nada más, pastillas, pues para planificar la familia. Método de planificación familiar, ¿qué es eso, verdad? El método del ritmo, los que son los condones, pastillas anticonceptivas, bueno, son los más comunes, los más conocidos. Más que nada prevenir embarazos no deseados, enfermedades, no sé, podría, para los varones, lo del chancro, el chancro voraz me parece algo así, recuerdo, lo que es el SIDA, el más común. Sí, de hecho sí conozco unos, pero eso dependería ya de cada quien, para mujeres, para hombres, ya depende de la persona, pues, qué es lo que desea futuro, pues, ya se recomendaría utilizar un tipo de... Bueno, de método. ¿Qué método? De planificación familiar. Ahora sí me agarraron desprevenido. ¿O algún método anticonceptivo? Ah, pues, métodos anticonceptivos conozco mucho, ya tenemos el tapón o el condón, uno de los más que hemos usado, para prevenir embarazos no deseados. El condón, las pastillas, el DIU, este, las pastillas de emergencia. Ah, bueno, el condón es para prevenir infecciones de transmisión sexual, también embarazos, y por lo demás, también pastillas, eso nomás evitan que quede uno embarazado, pero no te proviene de una infección. ¡Gracias!